Saludos a los desiguals que se acaban de ir para su ciudad. Muchísimas gracias por asistir. ¿Qué más hizo? ¿Verdad? Que vieron desde desigual. Creo que es la primera vez que se encuentran Laszlo y Novato en un torneo. ¡Vamos, Laszlo! ¡Vamos, Laszlo! ¡San Pedro confía en ti! ¡Vamos, Laszlo! ¿Cómo así cuando juega Reiner? Esto ya es Best of Fight. No es Best of Fight. Esto es Topocho. ¡Laszlo llegó a Topocho! Eso se me suena tan raro. Siempre dicen, ¡Dame, Laszlo! Creía en vos, que no sé qué. Ahorita que ganó fue como, ¡Están cheering en Laszlo! Es correcto. Para variar no le estábamos llamando la atención de forma fea. Te voy a contar que cuando yo entré... ¡Ah, es Pip! ¡Laszlo! Cuando yo entré en Laszlo y Dante eran los candidatos a ser Topocho. Eso fue como en febrero, en marzo. Claro, el juego venía arrancando, ¿verdad? Pero al menos están aquí. Bueno, Laszlo está aquí. Saludos a Dante. ¿Quién es ese? El Pokémon Trainer que hubo aquí. Gran alero nuestro. El mejor Mega Man que Sneak. Gran amigo de JT, por cierto. También fue Main Pitcho en su tiempo. Era Main Belón, es lo que escuché yo. Cuando jugaba con el Pitcho roto... El Pitcho roto. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Excelente, Laszlo! ¡Ay, como que vaya ganando Laszlo! ¿Cómo así? Nadie lo espera. ¡Qué feo! Pero bien ahí, Laszlo va ganando y está tomando control de la pelea contra Nova. ¡Bien! ¡Qué buen parry! ¡Vamos, Laszlo! Ese Vinasor parece shiny ahorita, pues todo morado. ¡Uh, Spike! Es correcto. Tequearlo ahí estaba súper difícil. Correcto. Sí, tenía que haber hecho DI hacia el stage para tequearlo. Y aún así no era seguro que iba a poder hacerlo. ¡Uh! ¿Quién tiene Twitch chat? Dice... Si hay comentarios, este es el momento porque John Paul, en este segmento, John Paul les estará respondiendo los mensajes. Laszlo. Amigo Rook, si nos ayudas ahí, ¿cómo está la mano en Twitch reportándose? ¿Cómo así? El turco dando la energía a Laszlo. ¡Vamos, Laszlo! ¡Tiene honrado, Laszlo! El turco confía en vos. ¡No! ¿Cómo podés, Laszlo? ¡Saludos a Púrers! ¡Cómo así! ¡Púrers! ¡No, un saludo a Paul! ¡Tirame a ganar primero! ¡Saludos a Victoria Handal! ¡Cómo así! ¡Arroba Rubén! ¡Arroba Pío! ¡Cómo así! ¡Más, eso estuvo demasiado! ¡Demasiado cringe, man! ¡Definitivamente! ¡Vamos, contá la historia! ¡No! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Esperate que no! ¡Acaba de caer con Charizard! ¡Bien, Laszlo! ¡Ya vamos a contarles la historia de Victoria Handal, amigo! ¡Ey! ¡Electrics Matrix dice! ¡Vamos, novato! ¡Saludos a Wimu! ¡Y de ahí a Wimu! ¡Saludos a Wimu! ¡Como así! ¡Érate! ¡Pero ese yo creo que Wimu! ¡Wimu! 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 ¡Mandando de saludos a Edmigo! ¡El nombre de Wimu es Carlos! ¡Es Carlos! ¡Es Carlos Flores! ¡Lalo! ¡Estás en su mente, dice! ¡Vamos! ¡Ese fue el turco! ¡Vamos, Lalo! ¡Estás en su mente, Laszlo! ¡Vamos! ¡Saludos a DJ Wimu! ¡No! ¡Lalo! ¡Saludos! ¡Activa el modo Sharingan, Laszlo! ¡Saludos a Leo RR345! ¡Ibizor tiene el nombre Spike del huevo! ¡Qué buena idea! ¡Tiremoslo con el stage! ¡Qué buena idea! ¡Arriquemoslo con el trabajo de Ibizor off stage! ¡Qué buen plan! ¡Eso es lo que yo hago con Chrome! ¡No! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Logra aguantar! ¡Si hubiera estado con Squirtle, lo que impea! ¡Lo que impea! ¡Eso! ¡Vamos, Laszlo! ¡Bien! ¡Muy bien ahí! ¡Uy, cuidado! ¡Lo agarra! ¡Trae el back throw! ¡Está fuera el stage! ¡Se va a recuperar el recovery! ¡No es explotable! ¡Oh! ¡Lalo! ¡Ese game, Laszlo lo pierde en ese Spike! ¡Es lo mismo que le pasó a Soto con Sean! ¡Soltó el escudo en el último segundo y viene el golpe! ¡Buenísimo! ¡Y en el otro lado no hemos tenido anuncios del otro lado, Saito! ¡Lecat y Milo estamos en el otro lado, Saito! ¡Lecat y Milo estamos en el otro televisor! ¡Lecat y Milo están jugando en el otro setup! ¡Winner semis! ¡Lecat y Milo! ¡Van empezando, Lecat y Milo! ¡Semis! ¡Y estamos en semifinals! ¡Esto es Best of Five! ¡Y tenemos el ganador del primer juego! ¡Laszlo acaba de perder contra Nova! ¡Buen tío de parte de Nova! La pelea de Milo, Lecat va ganando Milo por daño ¡Va ganando Milo por daño! ¡21%! ¡Laszlo y el casco morado, Laszlo! ¿Para cuándo? ¿Vos has visto cuando están comentando en los Summit allá en los estados? Todos están comentando, están comentando Un comentador tira reta, pero así, subliminal Aparece uno, un Samsora ¡Ah, él no juega tan bien! ¡Y se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Tiene que tirar sal y ya va! ¡Así son todos! ¿Ole dice? ¡Maybe he can beat me if I play with two stocks! ¿Cómo así? Tirando la sal ¡Ah, pero este jugadores! ¿Por qué no le dan el micrófono? Llegan, dicen unas palabras ¡Por salti! ¡Le hacen así, ve! ¡Le hacen así! ¡Yo lo veo! ¡Y la hace! ¡Por tóxico! ¡Ah, por Game & Watch! ¿Qué pasó con Macaco? ¡Cómo así le pegó un rodo! ¡Cómo así le pegó un rodo! ¿Cómo así que a Macaco lo carrea a Game & Watch? ¿Quién dijo eso? ¡Oh! Si hasta Maester lo carrea a Game & Watch no lo va a cargar a Macaco ¡Cromatic no había que aquí estaba! Si hasta Maester lo carrea no va a cargar a Macaco Laslo muy bien usando rodo para ganar distancia horizontal y luego recuperarse con el Lopi de Inkling Laslo se está recuperando muy bien contra Charizard Ya que vemos está Queriendo evitar el posible strike La palo de Lalo ha estado guardada Laslo y el casco morado, dicen Laslo y el Sharingan para cuando Laslo ¡Vámonos, Lalo! ¡Cuidado, Lalo! Aquí está Macaco apareció Dice que él es el que carrea a Game & Watch Dice ¿Cómo así? ¡Showtout a Macaco! Cuidado a Nintendo Switch que andas carriando Saludos a Macaco que nos está viendo en el stream A Nicole también si nos está viendo Me da risa a Macaco, dice Yo carreo a Game & Watch Abajo aparece Draghi ¡Oílo! ¿Cómo así Draghi dejando en evidencia Macaco? ¡Corrijo! ¡Obby Carrea Macaco! ¿Cómo así? Los Milo Carrea Siempre los furros de tóxicos Randell News Tóxico ¡Lo reté hace un rato no ser tóxico por un ratito! ¡No aguantó ni 30 segundos! Lo siento, sí, Jay ¡Se falle! ¡Qué raro Randell siendo tóxico! ¡No, Lalo! Ya se aprendió el timing Ya se aprendió el timing ¡Uy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ese fue con el Grap! Lalo tiene ventaja aún Novato quiere usar escuero en bajos porcentajes Sí, definitivamente ¡Bajos saludos a Juanca que ya se va a la ciudad puerto de la Seiva! ¡Ya te vas! ¡Ey! ¡Nos vemos Juanca! ¡Gracias por venir amigo Juanca! ¡Saludos a la Seiva! ¡Me comentan que va ganando Lecat 1 a 0 contra Milo! ¡Bajos! ¡Va ganándole! ¡Sí! Lecat le gana a King Milo 1 a 0 de momento ¡Saludos al amigo bros que va a la ciudad de Jantarrita también! Esperamos verlos en el stream ¡Ey! ¡Es cierto! Los quiero ver en el stream desde que salgan de aquí, ¿verdad? Ya estén mejor datos, por favor Poco a poco recuperando el daño que tenía contra... Putters ya se fue Juanca Putters Pedile un voice note ¡Lalo! ¿Por qué te tiras offstage contra... Contra Pokémon? ¡Pokémon trainer! ¡Ey! 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 ¡No coaching! ¡Anda! ¡Ya estamos en plena pelea! ¡Cuidado! ¡Baker! 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 ser perdiste chance el flair blitz yo haría flair bitz hacer flair bitz es lo mejor nada mejor que un movimiento kamikaze tres golpes y novato recuperó la parte muy bien excelente vamos a lo vamos a lo dale dale la buena no va recuperándose y lo van cometiendo daño ser parciales lo mejor vamos tiene el juego en sus manos no va tiene el gane no va a hacer lo que ustedes están hablando no será que la hace vamos las lo vamos las lo con paciencia buena y de parte de no va a hacer lo que verá está fuera del 6 de barretú frame no recupera y agarra y quiere hacer el spike cuando lo va a hacer está en una situación peligrosa vamos a recuperarse con todo pronóstico seis ya que fito nos vemos saludos a progreso y casi le pega el spike y presenta hace rato ya catástrofe y de parte llevándose el segundo que es segundo que en verdad 2-0 llevando a este texto file claro se podría ir virgo alerta de esto es un virgo aquí puede decirlo porque aquí no lo baja a jeans vamos a ver si las lo decir pokemon stadium de nuevo y así mero decidió ir pokemon stadium de nuevo contra novato normalmente lleva la ventaja al comienzo de la partida pero novato poco a poco le va recuperando la partida chavales chavales les mandan saludos a nova les está mandando saludos a lado les está mandando su ki el turco para dejar y también electric matrix saludando a novato vemos que en la lo cambia a lucas que está haciendo la lo dejado dejado ahora no vale que es un vamos a ver la luz y el counter pic le funciona siento que en este macho lucas la tiene un poco complicada contra escuelos ya que el pino creo que no llega a la distancia porque no creo que fuera la mejor decisión pero vamos a ver si las lo está viendo lo que nosotros no miramos vamos a ver si la luz sabe algo del macho que nosotros no sabemos como así a ver si la luz sabe algo yo honestamente no sé de este macho no uso a ninguno de los dos personajes por lo más que sea lucas es lo que nicol hace cuando juega lucas la chica 10 la mejor la mejor jugador de smash en honduras no más también la chica 10 yo fíjate que no he visto no he visto gameplay de lucas así siendo cuidado catástrofe la loca en el spike señores viene el caster que trajimos lo mandamos a tres desde alemania y le dijimos bro nos ocupamos para narrar este torneo súper importante y de power friendly uy cuidado de alemania que la velada está buena de alemania el gran reyner con el 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 que el rull al vino también reyner vos es ranger de soy ranger 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 todo el día me estaba equivocando es que no está reyner fíjate que yo de verdad creí que iba a estar yo yo genuinamente de clínico también el domingo le dije bueno sinceramente me me asom o sea me sentí un asombrado que no haya clasificado para el summit o sea porque el muchacho bueno pues él juega muy muy bien y no ganó el torneo salió está top en san pedro y está sopeteo top 3 aquí top 3 allá que le pasó porque no recuerdo todos los torneos a todos menos a los que clasificaban dios mío no pues yo no hubiera ido al salvador yo me hubiera quedado y yo no ganó nada ya pues pero si él fue el del salvador en qué posición quedó 40 40 10 segundos 17 20 50 quedó el número 17 porque vamos la lo vamos la lo dj casi casi le sale el pique free bien el pique fire con el no pack ambos super low lo está buscando con él y es buena esa con el pique nadie nadie sabía quizás eso fue lo que la lo vio la oportunidad que vio el open y que vio que yo en ese episodio de big brain muy buena la lo vamos excelente la lo banda o fire ahorita vamos la lujo que gane yo creo que quieres que gane la sospechas sospecho que quiere que creer me informa que me lo pierde 2-0 contra el siel de cat se está cobrando la de su mitad anterior aunque no va a todos en problemas se va a querer recuperar bien la hace ahí va a poderlo limpiar a ver no le salió no le salió todavía no le salió por una y te faltó habilidad a las lo vamos la lo vamos a un tiene una de chance la puede hacer queriendo conectar con avers están esos pan weeks odiosos no esos son los reis orlíf reis orlíf reis orlíf reis orlíf bien lado bien cuidado de buena tuvo suerte no le pegó el espacio era hombre muerto que la lo tuvo la suerte de los dioses del río ahorita no va tiene que jugar a los que increíble excelente jugada de novato casi casi les hará la kill muy buena y hoy roden vayan de arpa ya se ve arriba y resetean apareces a risa o ese grado de saris al cuidado no te emociones que no te vas lo que no 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 te cuidado la lo que creíble que creíble la lo murió y yo pique y frijos por el murió también es de gritar boca y ese hombre tráiganme a los muchachos desigua no ve como 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 es posible o con esa más de casi cinco minutos de puro hay de puro explotaron los parlantes ahorita aquí en pg house cuando vamos en esta marcha yo no puedo con polma de polvo puede el hijo de pola yo creo que por no debería de narrar los juegos de las lo solo con la le pone apasionado es que el hijo el hijo es uno de mis hijos como no voy a apoyarlo me está callando la boca las lo dije el turco como así a espa de ranger no te olvides de la leche y los pañales como así a ranger no tiene este problemado ranger con que te vendí en el ranger quien es a spader mi pregunta es hoy vestido el de teo le está mandando de energía novato dice vamos novato a el novio jajajaja el poder del amor al menos la energía a mí lo dice vamos sucio a mí lo que cosas sucias habrá de mil ocho collo no lo sabemos de milo de soto saludos a la mara de nicaragua que están en el summit a todos los amigos internacionales también que nos están viendo acá yo bien el del salvador yo también cuando hay mara de afuera yo lo miro yo le pregunte a si el ru como así rubius toxic y dos en war con john paul como así yo digo yo digo que o sea lo vivo es decir que esperaría puede verlos ahí buena la lo vamos parece que las lo ya se eligió un buen contente no va a tener yo marco entre bien hola lo haciéndole activa y como es el disrespect de dj la luz día y la luz en el disrespect al no va como le dice no me importa quién sos aquí soy yo la luz la luz lo ha aprovechando los energy por esta idea estamos para recuperarse bien regresando a leyes bien 6 de cuidado a ver si la luz mantiene esa ventaja de esa stock ha logrado estar puseando un poco porque si te fijas no ha recibido mucho daño ya va por el segundo stock novato cuidado las lo podrían llegar lo que no había no lo hace súper bien yo creí que la vía yo creí que le había cometido el error porque no había podido aprovecharlo pero también pero al final castigo siempre aprovechó que quedó paralizado ahí y castigo con váquer a veces es tan fácil que no sabes qué hacer definitivamente me ha pasado chico con di que conoce el site y lo dejas planta vez tienes tantas opciones que no hay nada deje jajaja la potencia lo siento vas a dejar sin parlantes al pobrecillo de aquí demasiada potencia y casi explotan los barrios boomers bueno le ganó a milo 3-0 le metió un libro en el set que está pasando aquí milo que le está pasando a un país hoy es que hay luna llena hoy hay luna llena y el lobo sale como así shakira puede decir el hombre no hay shakira hasta le está diciendo le está diciendo alecán y el licántropo leca del hombre lobo el licántropo para que se salen los rebanes uy casi casi la buena panchito dice vamos no batido el turco está apoyando a telecat vamos lecate está en su mente vamos lo que dijo el turco en el público lecate en el público uy bueno vamos a lo lalo jugando muy bien con el pique y fire manteniendo la distancia cuidado con los 6 la misma que cosa más kamikaze se explica y frija y ustedes para mantener la altitud y no caer de la anterior así que fue ese lado fusionó la lo está aprovechando bastante las opciones de lucas en el aloje sacó unos mix o país que yo nunca en la vida esto de verdad podría que el file imposible primera primera que estamos haciendo que esto falleba y se va a ser él o saca game file con ese pique y frija abajo para aguantarse y hacer pique excelente muy bueno ha tenido problemas novato ahorita con este macho desde lucas será no de esperarse pues ahí estaba estaba regañando lo peor polvo lo que pasa pero el alo me cayó el hocico completamente ahorita con ese rendimiento con lucas le está generado para ser sincero desde hace cuánto está pensando usar lucas al alo el alo lo ha tirado de forma velona y de vez en cuando pero parece que tenía el lucas escondido como yuca yuca que le tiró el el tiró el lucas nesa reina de aquel día es correcto es correcto y el alo ellos a lucas en brawl porque no lo uso de nuevo es casi igual como así casi igual casi igual no tiene nada la samu se comió dos derrotas de lucas y va a probar con pokemon trainer su último juego su potencial si es que en realidad le iba mejor menos de este set lleva mejor compite y iba muchísimo mejor compite que con como le favorita consigo pero tenía que hacer el mix o que lo que estamos viendo ahora que es un best of five tienes que empezar a probar hay que realmente a ver qué pasa a tener un juego en el que tenés que probar parece que las lo ya se tiene la idea es cuadro como así vemos la lo muy bien beba ya no cae tanto en los clubes cuadros vamos a escuchar y que bueno lo logró hacer un eso es inesperado muy muy bueno todavía intentó el switch para opi de nuevo y no funcionó sea la low jugada hay y q no pero si te fijaste también además de eso la lo se percató que novato quería usar el opi echar y se correa agarrar en los bienes de lucas ya excelente excelente el halo muy bien ahí dice son de esas que no le vuelve a salir en su vida pero uno dice uno dice que fue fríamente calculado y otro que fue pura guasa hasta me da risa cuando lo dice ranger y otros que sí es que se puede decir como el estado de pura guasa vamos a hablarlo me dice que la lola es la lola el arte de la hoja la lo que necesitan no cae en un upper de novato muy bien no mató leyendo ahí en los movimientos de las lo cambia es cuadro cuero 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 uy qué buena no obstante no funciona no fue suficiente no fue suficiente pique y tonder no queda vendido no todavía no le salió guaya como dice le salió guaya no murió pero se comió su algo de daño la lola usando opciones ahora sí para meterle presión a charizar se dejar buscando entrar con váquer la lo agarra usé el hendel grab cuidado ese váquer es peligroso de realizar realizar te puede matar incluso estar abajo de 100 uy qué buena 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 las lo buena opción novato ahí tal vez pudo haber hecho mejor si hay ese porque en lucas de las lo que está siendo nombrada y tanto de los críticos de comer un downer rey sony uy casi de nuevo rey sony va a ver cuidado claro no lo puede quedar tampoco pero excelente espera el hizo novato para poder hacer el novato dijo voy a esperar lo que se pueda para buscar el spike funcionó las lo no lo te quiero tampoco no lo hizo di hay estamos en las game last talk vamos a ver qué pasa las game last talk vamos a los pica y free no lo logra no puede serle a lo anticlimático logra ganar eso fue exagerado porque el control que nadie lo vio venir no el gane entero es como wow excelente las lo es el lucas porque estuvo la los dos comentarios ahí las lo ven y las lo las lo comentaron gracias a todos los que me apoyaron el teléfono suele es quien de no ser tóxico y agradecer al público gracias amigos el gran día y no vato no lo puede creer ese gane se le escapó de la carrera yo creí que iba a ganar eso yo creí que no tenía controlado el juego no obstante la catástrofe el momento de novato se va al carajo con el pique y free primero